Para los que os habéis incorporado de manera más reciente, acabo de subir un documento PDF en el que figura el orden en el que se van a realizar las presentaciones. Bueno, daros la bienvenida a la séptima edición de la Jornada de Innovación Docente de la Universidad de Juan Carlos. Los que llegáis aquí más tiempo, pues ya sabéis que esto es un hecho consolidado y maduro dentro de la casa y que desde hace muchos años sirve no solo de punto de encuentro y de escenario para compartir propuestas docentes, sino también en cierta medida de escenario de reflexión sobre los retos que la educación en el ámbito universitario nos depara a futuro. Como digo, en esta séptima edición, al igual que en alguna edición anterior, hemos comenzado la jornada distribuyéndose por mesas temáticas y, bueno, pues yo, que muchos ya me conocéis, mi nombre es Luis Matosas, dentro del área de Ciencias Sociales, coordinar de manera más específica la subárea de Economía, Empresa y Jurídicas. Yo he estado implicado en la parte previa de evaluación de las propuestas y, bueno, de revisión que hayamos, pues creo que ha quedado una mesa muy interesante con una variedad de propuestas amplia y heterogénea y que creo que, pues, nos va a hacer pasar a todos una mañana agradable. Sin más dilación, pues explico un poco cómo se va a distribuir la sesión. En la primera parte, autores o uno o dos autores, dependiendo de la propuesta, van a presentarlo en el formato habitual de máximo 20 diapositivas y un máximo de 6 minutos 40 y en esa primera parte vamos a ver nueve presentaciones de nueve propuestas docentes diferentes. El orden es el que adelantaba antes y el que he adjuntado en el chat para que os hagáis un poco una idea de qué es lo que viene a continuación. Superada esa fase de presentación de la sesión, pues, en la fase final de la sesión y de la mañana, pues, abriremos un turno de preguntas para que le preguntéis a cada uno de ellos lo que consideréis oportuno. ¿Vale? Sí que os adelanto ya que parece que el tiempo de duración iba a ser de once y media a una. Luego nos han trasladado que podíamos extenderlos hasta las dos, pero dado que inicialmente los autores con lo que tenían en mente era que la mesa terminaba a la una, pues, hay algún compañero que a la una tendrá que desconectarse. Con lo cual, pues, bueno, quizás la pregunta en el caso de Lorena que van a hacer una de las presentaciones. Lorena parece que se tiene que ir un poco antes, pero sí estará Alberto para tener las cuestiones. La presentación que va a hacer la compañera Alba, no sé si luego va a haber alguien a posteriori para... Sí, Luis, estará Almudena. Sí, estará Almudena. Almudena está en la comunicación conmigo y podrá contestar sin problema. Vale, pues, genial. En la comunicación que está Alberto García y... No habrá problema porque estará uno de ellos. Hay otra comunicación en la que Alba Gómez se tiene que salir un poco antes, pero queda Almudena Macías para atender potenciales preguntas. Bueno, lo dicho. Sin entretenernos más, vamos a empezar con el turno de presentaciones. Los autores ya sabéis que desde ahora tenéis un rol de moderación con lo cual podéis ir compartiendo vosotros la presentación directamente. Y pues arrancamos con ello. Vamos a ver quién es la primera presentación. Corre a cargo de Alicia Orea Giner Operación Triunfo Talent Show Fenómeno de Masas a caso de estudio para aplicar Flip Learning con la generación Z. Como digo, a cargo de Alicia Orea. Alicia, no sé si lo tienes listo, pues adelante. Todo tuyo ya. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de presentar esta pequeña presentación sobre lo que sería la iniciativa relacionada con el Flip Learning. En este caso estamos aplicando el modelo de aprendizaje inverso porque hemos detectado que previamente hemos estudiado y permite estimular tanto el estudio como la utilización del tiempo de clase para desarrollar actividades prácticas y a la vez también nos permite corregir esas tareas de forma simultánea en clase a la vez que estamos aprendiendo un poco sobre cómo se desarrollan. ¿Por qué hemos seleccionado la generación Z? La generación Z son personas nacidas entre el año 1995 y 2010 que actualmente están cursando estudios universitarios de grado y tienen una característica bastante llamativa que es la hiperconexión a redes sociales por tanto siguen bastante diferentes tipos de cuentas influencers etc. Por tanto hemos visto que esta vinculación con la tecnología nos lleva a intentar modificar la forma de fomentar el aprendizaje y esas necesidades que tienen en el aula. Por ello modificamos el plan docente para poder intentar adaptarnos un poco a ese tipo también de estilo de vida que tienen no solamente con la tecnología sino también con la forma nueva de adquirir conocimientos. Por ello vamos a utilizar casos reales que de forma independiente van a permitir que fomenten su creatividad pero también van a permitir generar una relación de interacción continua con el profesorado. En este caso es clave la comunicación y la participación que haya en clase porque trabajamos en equipo y como objetivo principal de esta presentación tendríamos la aplicación del modelo flip-flip superior a través de ese análisis de las necesidades de la generación Z para motivar un interés por ese aprendizaje activo. Vamos a dejar un poco de lado la parte teórica en clase y nos vamos a centrar en desarrollar actividades prácticas. En este caso voy a comentar ciertas características de dos actividades que se estuvieron realizando en los cursos 2017-2018 y 2018-2019 en relación con el Talent Show Operación Triunfo ya que nos permite en este caso en el grado en el cual imparto docencia que es el grado de protocolo organización de eventos y comunicación corporativa aplicar una serie de necesidades básicas. Tenemos que la generación Z en este caso es una de las generaciones que más ha consumido este Talent Show y ha sido un fenómeno de masas especialmente en esta generación. Hay un 50% de jóvenes de 18 a 24 años que han estado viendo este programa y sobre todo lo más importante consumiendo ese contenido también que en este caso es Transmedia. Tenemos dentro del uso de plataformas que hay un 14% que sería el consumidor digital puro por tanto detectamos que trabajar este caso de estudio puede ser muy interesante porque nos va a permitir aplicar esta metodología docente de Flip Learning a través de este caso de estudio. Este proyecto lo que lo que realiza es una aplicación de un caso práctico que va paso a paso o sea por ejemplo tenemos cuatro entregas y dentro de esas cuatro entregas van realizando pequeñas adaptaciones hasta llegar a una entrega final. Durante el proyecto que realizan tienen que aplicar la teoría y estudiar la teoría en casa entonces la forma de comprobar la adquisición de conocimientos la hacemos mediante CAHOOT tema a tema una vez hemos aplicado el CAHOOT podemos pasar al siguiente tema todos esos contenidos al final nos muestran que el hecho de que bueno este sería la primera captura de la primera vez que utilizamos CAHOOT en clase donde tendríamos un 60% de respuestas correctas y lo que nos muestra es que poco a poco van adaptándose a este tipo de metodología docente y los resultados van a ir mejorando progresivamente en la primera parte os he comentado que era 60 en el tema 5 por ejemplo tendríamos 75% correcto esto sería en el primer curso de aplicación en el segundo curso de aplicación vemos que los resultados son todavía más positivos ya no solamente en el CAHOOT habiendo cambiado preguntas habiendo modificado temario sino también en lo que correspondería a las notas de la propia asignatura y del propio proyecto también por tanto se considera que la parte teórica que estamos realizando de forma independiente por parte de las alumnas y alumnos les va a generar también un conocimiento que van a poder aplicar en la parte práctica del proyecto además dentro de la metodología docente en lugar de trabajar con herramientas más o menos habituales que puede ser Word o PowerPoint vamos a utilizar también Photoshop para que puedan realizar diseños porque sobre todo al tratarse de un grado de eventos necesitamos también aplicarlo al proyecto también van a usar Slack para organizarse y Trello este proyecto global va a tener como he comentado anteriormente casos prácticos y durante estos dos cursos hemos aplicado Operación Triunfo la edición del año 2017 y también hemos aplicado la edición posterior de este modo cuando iban realizando los casos prácticos me iban realizando una presentación y de esta manera podíamos presentar también un feedback a ese proyecto el resto de compañeras y compañeros en clase también hacían preguntas aportaban información en base a sus trabajos y esas pequeñas entregas las podían modificar en la siguiente entrega para poder ir mejorando cada vez más el trabajo a modo de conclusión me gustaría destacar que sobre todo lo más importante es que he detectado un aumento bastante claro de las calificaciones en comparación con un curso con el curso que empecé con esta asignatura donde no aplicaba este tipo de metodología y también al ver que ese rendimiento académico estaba mejorando estaba viendo que también mejoraba la motivación para este tipo de asignaturas y de clases que son muy prácticas pero que al final no podemos desarrollar la práctica a modo real porque no tenemos los recursos también es bastante interesante poder aplicarlo como si estuviéramos realmente trabajando en un equipo real en la última parte de la conclusión me gustaría destacar sobre todo pues que es en realidad una ilusión del iceberg porque lo que está viendo la gente es el éxito la calificación pero en realidad las alumnas y alumnos están viendo y aprendiendo una serie de skills que les van a ayudar en el futuro y esto sería todo muchas gracias por haber atendido la presentación Muy bien pues muchas gracias Alicia en este caso no ha habido ni que dar el aviso del tiempo así que bueno la verdad es que sinceramente se agradece que seáis rigurosos con ese tema perfecto pues vamos a pasar a la segunda presentación que tenemos programada que será a cargo de Marina Sanz 10 aprendiendo de la necesidad los debates propuesta de adaptación desde la presencialidad a la modalidad remota y el recorrido inverso el uso de las nuevas tecnologías en debates presenciales bien Marina sí aquí estoy comparto pantalla de acuerdo pues nada bienvenida yo ya cierro micrófono y y todo tuyo adelante gracias bueno pues en primer lugar muchísimas gracias por haber aceptado la presentación es una presentación que parte de un grupo de profesores de grado de criminología para la asignatura político-criminal los que estamos aquí y y nace de eso de la necesidad que tuvimos de adaptarnos el año pasado en un plazo muy corto de tiempo desde la modalidad remota a la modalidad a la modalidad a la modalidad perdón desde la modalidad presencial a la modalidad remota hemos aprendido muchísimo en este tiempo y aunque en algunas materias todo fue sencillo en algunas otras fue un tanto más complicado porque no admitían en principio esa modalidad como es el debate el debate no es nuevo fomenta la participación activa y se venía realizando en clase a través de foros pero los foros no nos resultaban suficientes porque no permitían desarrollar determinadas habilidades en la asignatura político-criminal el objetivo es esencial porque el objetivo de esta asignatura es diseñar políticas de intervención para la solución de problemas hay que detectar el problema hay que plantear alternativas hay que analizar valorativamente las ideas las consecuencias prácticas el coste-beneficio y finalmente descubrimos que este instrumento esencial sí se podía llevar a cabo y además con herramientas sencillas y desarrollando todas las habilidades que implica el debate el problema se planteaba porque esta metodología es una de las que más dificultades plantea a priori pero la experiencia nos ha demostrado que se puede hacer se puede hacer con instrumentos sencillos y que da mejores utilidades en determinadas situaciones como o en determinados aspectos como es el control de asistentes o el control de 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 información bueno ¿cuáles son los objetivos? pues fomentar el aprendizaje cooperativo la idea de que el conocimiento nace de la interacción y el diálogo la idea de que el conocimiento no es algo dado que se tiene que tragar la responsabilidad del estudiante que se tiene que responsabilizar de su de su aprendizaje el desarrollo de la capacidad de expresión oral la oratoria los tonos las pausas que tomen conciencia de que hay una comunicación no verbal a través de gestos que sean tolerantes y que enfoquen el aprendizaje con un instrumento de resolución de problemas analizando la capacidad o sea desarrollando la capacidad de análisis sobre aspectos implicados definiendo los objetivos a conseguir con un modelo y siendo capaz de valorar los distintos modelos si se ajustan a esos criterios de resolución del problema desarrollo de la capacidad argumentativa distinguir lo que es un argumento y una evidencia de un prejuicio valorar la solidez de las argumentaciones y sobre todo favorecer la reflexión sobre los propios planteamientos con la posibilidad de cambiar el propio punto de vista la metodología se prevé para que van a realizar dos debates todos tienen que desempeñar en algún momento los distintos roles del debate para el primer grupo se crean para el primer debate se crean tres grupos A, B y C que actúan como ponentes y como público y luego esto se invierte para el primer debate se crean grupos en el aula virtual el profesor proporciona lecturas básicas asigna de forma aleatoria la posición a defender y en la fase de previa al debate hay que hacer una labor individual de búsqueda y de comunicación luego el grupo se reúne para compartir información para compartir conocimientos para seleccionar argumentos estructurar la exposición establecer conclusiones y preparar un cuestionario de preguntas de opción múltiple que se dan dirigidas al público elaborada la exposición se reúnen con el profesor para perfilar detalles en el debate se inicia con las con las exposiciones primero intervienen los ponentes diez minutos y se reparten el tiempo durante estas intervenciones el público va a llamar el micrófono cerrado y va a poder realizar preguntas a través del chat después se abre un turno de intervención en el que el profesor va dando la palabra a los intervinientes al público y la respuesta queda a cargo de aquellos miembros que no han actuado como ponentes finalizado el debate se pasa un cuestionario con la herramienta sondeo en la que el público tiene que tiene que dar su respuesta a una serie de preguntas y también contestar cómo le ha parecido cada grupo se evalúan los ponentes se evalúa el público la evaluación de los ponentes se realiza con el profesor que valora a determinados ítems y cada uno de los ponentes también valora a sus compañeros en determinados aspectos aportación de información disponibilidad motivación habilidad para coordinar etcétera cómo se evalúa el público se realiza por el profesor tomando en cuenta la calificación obtenida en el sondeo seis puntos y las intervenciones que han sido realizadas durante durante la exposición tanto en cantidad como en la calidad cuáles son los resultados esperados la motivación para trabajar en equipo aprender de forma cooperativa responsabilizándose de su aprendizaje y del de sus compañeros búsqueda de información desarrollo de la capacidad de argumentación desarrollo de la capacidad crítica tolerancia y respeto y fomentar el interés por lo que les dicen los compañeros bueno pues muchas gracias por la atención y disculpar porque es la primera vez que hago una presentación pasando las diapositivas ellas solas y con con tampoco tiempo para detenerme así que he ido muy deprisa y se han quedado muchas cosas lo siento gracias pues nada marina o sea no no te preocupes por mi parte creo que ha sido una una presentación más más una enhorabuena no solamente por el trabajo y la la propuesta que hay atrás de todo esto para salvar esos esos escollos por los que todos hemos tenido que pasar en los últimos meses sino también por la propia presentación en en sí mismo así que lo dicho gracias y enhorabuena pasamos a la siguiente presentación que es bien en este caso varios autores Alba Gómez Ortega Almudena Macías Miguel Ángel Sánchez de Lara y María Luisa Delgado Jalón de estos cuatro autores la compañera que va a exponer es Alba Gómez Ortega y el título de la propuesta es el siguiente obtención del mapa de dificultad como resultado de la primera fase del proyecto de integración del videofac en contabilidad para que frequently as questions pues Alba si estás lista pues todo tuyo fenomenal muchas gracias Luis voy a proceder a compartir vamos a ver entiendo que ya se ve la 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 pantalla ¿verdad? sí fenomenal bien bueno pues en primer lugar agradecer que nos hayáis dado la oportunidad de compartir con bueno pues con el resto de ponentes y de invitados nuestra comunicación y bueno la idea es transmitir los primeros resultados esa obtención del mapa de dificultad que hemos conseguido de la primera fase que ya realizamos en el curso pasado de esta herramienta de videofac en contabilidad hemos detectado en nuestra experiencia en estas asignaturas pues diferentes problemas el principal es la falta de tiempo tenemos asignaturas con muchísimo contenido que bueno pues en algunos casos es difícil de impartir de manera completa dadas las horas lectivas de las que disponemos unido a pues una serie de dudas o preguntas frecuentes que nos solemos encontrar en las tutorías esto nos ha animado a ofrecer esta herramienta de videofac como posible solución la asignatura en la que lo vamos a implantar o estamos desarrollando el proyecto en un primer momento es en contabilidad financiera 2 que es una asignatura pues que se compone como podéis ver en la guía docente pues básicamente de cinco temas el espíritu obviamente de tratar después de implantarlo en otras asignaturas de este área inclusive en otras diferentes las etapas del proyecto aparecen en esta diapositiva ya realizamos la primera fase en el curso anterior donde recabamos la información que vamos a nutrir pues la fase en la que nos encontramos actualmente que es la fase en la que abordamos el problema analizando los resultados que obtuvimos en esa primera fase estamos en este caso elaborando los videos FAQ que vamos a utilizar en esa primera fase los cuestionarios que trasladamos a los alumnos para cada uno de los temas se componían de estos tres bloques una primera parte de preguntas de a tu evaluación que les permitía un poco el seguimiento de la asignatura una segunda parte para valorar en escala de Lik el grado de dificultad de algunas cuestiones y una última parte con preguntas abiertas donde ellos podían manifestar lo que consideraran oportuno ahora mismo nos encontramos en esta fase hemos analizado ese feedback que obtuvimos y estamos bueno pues en la parte de tratamiento de datos hemos codificado las respuestas que conseguimos en esos cuestionarios para obtener una serie de balizas que permitan un poco pues inducir donde están las áreas de mayor dificultad para poder enfocar la elaboración de los videos precisamente en torno a esas balizas para ello pues realizamos una serie de codificaciones a partir del programa que utilizamos que en este caso fue Socrative para realizar los cuestionarios de tal manera que conseguíamos pues datos numéricos a partir de esas encuestas o esos cuestionarios y podíamos hacer un tratamiento en primer momento descriptivo pero probablemente pues más adelante hagamos algún tipo de tratamiento más estadístico aquí queríamos poner un ejemplo de los diferentes resultados de las diferentes formas en las que hemos evaluado esas respuestas que hemos conseguido por ejemplo pues en el tema 2 teníamos una gráfica en la que identificamos el porcentaje de respuestas correctas o incorrectas en cada una de las preguntas para ver pues dónde pueden fallar más los estudiantes o dónde fallar menos dónde está la respuesta más comúnmente registrada por ejemplo otra forma en la que hemos conseguido esas balizas es a través de estos gráficos de valoración de dificultad donde claramente en esa escala de Likers se pueden identificar las cuestiones en cada tema que generan o sugieren mayor dificultad para los alumnos a la hora de abordar estos temas en relación a la pregunta última al bloque donde se dejaba una cajita abierta para que manifestaran sus preocupaciones o cuestiones adicionales pues hicimos una especie de trabajo de buscar el común denominador para tipificar cada una de esas respuestas de tal manera que conseguíamos para cada tema volver a ilustrar cuáles eran los bloques que mayor dificultad pues les generaba de esta manera para cada uno de los temas conseguimos lo que hemos denominado como mapa de dificultad de la asignatura a través de una especie como de semaforitos donde bueno pues en función de unos criterios que hemos aplicado en función de los porcentajes de respuestas que hemos conseguido correctas o incorrectas de mayor porcentaje de respuestas conseguidas en cada una de las preguntas pues podíamos obtener digamos este mapa más visual de tal manera que identificáramos pues aquellas preguntas con mayor problemática para los alumnos aquellas preguntas que pudieran ser susceptibles de analizar por cierta trascendencia para los alumnos o preguntas que en principio pues por sí solas ya se solventaban para ellos ahora mismo nos encontramos en plena fase de elaboración de los vídeos a partir de esas balizas que hemos identificado y que ahora pondría algún ejemplo bueno pues estamos elaborando vídeos enfocados exclusivamente a esas cuestiones que ellos han planteado o haciendo ejercicios prácticos en estos vídeos para tratar de ejemplificar o de facilitar una mayor comprensión y completar las enseñanzas que hacemos en las horas lectivas básicamente en los cinco temas que compone la asignatura donde lo estamos implantando estas son las cuestiones clave o las balizas que hemos obtenido en primer lugar pues en el tema uno la parte más compleja para los alumnos es toda la parte de valoración de deterioro el recálculo de la amortización tras este deterioro cuestiones por ejemplo como los proyectos de I más D que ocurre con estos proyectos en el balance una vez han finalizado el objetivo al final perseguido con este proyecto es tratar de conseguir un aprendizaje que sea innovador que sea resolutorio que sea dinámico también interesante para los alumnos hacerles partícipes en la creación de su propio material y bueno pues aprovechando también este material para el curso semipresencial que nos está aconteciendo pues poder completar la docencia que estamos dando con estos vídeos al final en la última fase realizaremos un análisis de resultados donde contrastaremos con un grupo de control donde no vamos a realizar o a utilizar esta herramienta de vídeos FAC pues si de alguna manera se genera mayor motivación o si los resultados pues se consiguen mejor para los alumnos esos resultados son mejores a partir de ese material que complementamos con los vídeos como hipótesis fundamental a contrastar en este proyecto de manera global es pues si esta utilización de esta herramienta o de los vídeos FAC que hemos denominado les lleva a una mejora de conocimiento y a una mayor retención que en un grupo pues que consideramos de control un grupo en el que no hayamos implantado esta herramienta el objetivo final siempre imagino para todos los compañeros que están hoy aquí también pues la mejora la calidad en nuestras enseñanzas nunca parar de aprender no solamente enfocado a los estudiantes sino a nosotros mismos como profesores seguir mejorando nuestra enseñanza la calidad de nuestros materiales y tratar de darle siempre una vuelta a la forma que enfocamos nuestras clases lectivas para tratar de ser cada vez un poco más innovadores por supuesto nuestro trabajo no está libre de limitaciones por lo menos en la fase en la que nos encontramos puesto que tenemos pendiente la validación de esos resultados precisamente cuando ya los alumnos hayan utilizado ese material y podamos preguntarles si ha sido útil o no lo ha sido y ver un poco el feedback que nos dan pues podremos valorar si se puede poner en práctica en otras asignaturas también muchísimas gracias por vuestra atención y bueno espero que haya sido de su interés muchísimas gracias pues nada a ti Alba y bueno pues animaros de cara al futuro con esto y bueno quién sabe si el año que viene o dentro de un par de ediciones podéis compartir ya con el resto de profesores de la universidad los resultados definitivos después de chequearlo con grupos de control y demás muchas gracias enhorabuena siguiente presentación vale en cuarto lugar tenemos a un compañero que ya es un clásico en las jornadas de innovación docente en este caso es una presentación que en la que él comparte el trabajo con otros colegas de otras dos universidades dejadme dejadme un segundo para deciros exactamente el nombre de cada institución a la que pertenecen los dos compañeros que están con este el compañero es Juan Carlos Aguado Franco y es un trabajo que ha desarrollado con otros dos compañeros de otras dos universidades Armando Gil Ospina de la Universidad Católica de Pereira y José Efren Cornejo Garza de la Universidad de Monterrey y el nombre de la propuesta es el siguiente utilización de la clase espejo y el trabajo cooperativo interuniversitario como instrumento de mejora e internacionalización de la docencia pues dicho esto Juan Carlos ya todo tuyo muchas gracias Luis paso a compartir el contenido espérate no eso no es a ver un segundito sin problemas sin problemas que no sé por qué han aparecido aquí está aquí está bien pues comienzo con ello utilización de la clase espejo y el utilización de la clase espejo y el trabajo cooperativo lo has compartido pantalla si si lo he hecho todavía no es cooperativo el tema ahora lo que vemos es la pantalla en negro ah pues estará tardando en cargarla porque yo sé que la tengo en pantalla pues vamos a esperar unos unos segundos y si no le vuelvo a dar no hay problema si entra no entra termino de de entrar pues pruebas otra vez a lanzarlo a ver qué tal no sale yo sé que la tengo en el momento no vale pues voy a a volver a intentarlo a ver sesión de comunicaciones ocultar ahora le vuelvo a dar a compartir contenido presentando pone que sí que está presentando nada el uso compartido se ha puesto en pausa hasta que vuelva a la ventana compartida me sale un mensaje extraño ocultar Juan Carlos dime ¿cuál podrías compartir escritorio? no sé si estás compartiendo escritorio o compartiendo lo que es el documento vamos a ver voy a probar voy a probar como me dices a través del escritorio sí ahora sí sí ahora sí con Carlos fenomenal muchas gracias muchas gracias por la ayuda bueno os decía este es el título que ya lo ha adelantado Luis utilización de la clase espejo y el trabajo cooperativo interuniversitario como instrumento de mejora e internacionalización de la docencia con los compañeros Armando Gil de la Universidad Católica de Pereira y José Fren Cornejo de la Universidad de Monterrey México bueno no vivimos en una aldea llena de valles que nos impiden relacionarnos con el exterior hoy en día vivimos en un mundo globalizado en el que nuestros estudiantes pues obtienen la información a través de múltiples fuentes de información como canales de vídeos redes sociales como blogs de todo tipo páginas especializadas o periódicos incluso de la Wikipedia estamos en un mundo globalizado no estamos en esa aldea aislada de todo lo demás y ese es el motivo por el cual estos tres profesores y otros más que se han unido al proyecto estamos poniendo en marcha un proyecto más global ¿cuál es uno de los una de las herramientas que se han desarrollado en los últimos tiempos y que nos son muy útiles para llevar a cabo este proyecto? pues todas las las que nos sirven para hacer videoconferencias yo he utilizado todas estas que tenéis en pantalla y otras muchas más otras muchas más tenemos muchas posibilidades a nuestra disposición y uno de los instrumentos que hemos utilizado son las clases espejo ayer tuve una clase espejo con la Universidad Católica de Pereira esto está marcado en parte en la línea de lo que el grupo compostela de universidades al cual pertenece la Universidad Rey Juan Carlos tiene determinado en su programa para el desarrollo de intercambios virtuales VECOIL Virtual Exchange Collaborative Online International Learning por el cual se hacen estas clases espejos que son clases en las cuales un profesor de una universidad imparte una conferencia a estudiantes de otra universidad que están allí con su profesor que prácticamente han trabajado esos contenidos y posteriormente se genera un debate muy importante esto tiene la ventaja de la interacción interactuar con las demás personas no es igual que poner a su disposición vídeos que como sabéis yo tengo una gran producción de vídeos pues eso no genera esa interacción pero con las clases espejos sí que se tienen nos facilita internacionalización y también una cuestión de interculturalidad al tratarse de países diferentes bien la otra pata de este trabajo son los trabajos cooperativos interuniversitarios que se realizan entre estudiantes de distintas universidades en respecto de un tema en concreto esto permite además del aprendizaje de contenidos curriculares el desarrollo de competencias digitales liderazgo cooperación colaboración todas las ventajas de las comunidades de aprendizaje espacios de construcción de conocimiento compartido y se potencian cuestiones como el respeto a la diversidad y experiencias interculturales especialmente para aquellos estudiantes que no gozan de la oportunidad de irse de Erasmus pues de esta forma sí que pueden tener esas experiencias interculturales en el centro del meollo como veis está la Universidad de Juan Carlos que estamos promoviendo este tipo de iniciativas con la Universidad Católica de Pereira en este mes he desarrollado ya además de clase espejo como los años anteriores pues he impartido un webinar etcétera son relaciones que tienen una continuidad a lo largo del tiempo la Universidad de Lima también en los dos o tres últimos meses pues aparte de impartir las conferencias utiliza mi MOOC y he involucrado además a estudiantes de la Universidad de Juan Carlos para crear vídeos que sirvan para explicar la metodología a utilizar con los estudiantes de la Universidad de Lima y para los profesores de allí para cuestiones de aplicar un modelo de flip learning internacional utilizando los contenidos creados por la Universidad de Juan Carlos y en este caso por México con la Universidad Autónoma de Chihuahua pues hemos impartido un taller de capacitación docente durante más de un mes hemos llevado a cabo clases espejo utilizan nuestros MOOC igualmente y con la Universidad de Monterrey pues tenemos la cuestión de estos trabajos interuniversitarios que ellos ya han llevado a cabo con la Universidad Piloto de Colombia como veis es toda una serie de relaciones que se llevan a cabo y que nosotros estamos un poco liderando este proyecto de internacionalización porque creemos en las bondades de esta en todo lo que puede facilitar para nuestros estudiantes tener una visión mucho más global ¿cómo se pueden medir los resultados? pues en función del grado de satisfacción del alumnado del grado de internacionalización conseguido y del grado de compromiso de las entidades implicadas hemos visto que es creciente y lo vamos a ver ahora claro grado de satisfacción de los estudiantes pues bueno aparte de encuestas que están previstos obtener los resultados en los próximos meses pues tenemos cómo nos cómo nos evalúan a nosotros y entonces pues tenemos evaluaciones de este tipo de 4,8 sobre 5 y el grado de internacionalización pues como decía es creciente de momento se han llevado relaciones bilaterales con todas ellas pero el proyecto va a ser un poco aglutinador de las que veis en pantalla pues en la actualidad estoy trabajando con la de Lima Católica de Pereira Chihuahua y UDEM trabajé anteriormente con la Autónoma de Nuevo León el año pasado y con la Universidad Autónoma de Guadalajara pues estamos también hablando de cómo llevar a cabo estas iniciativas también con ellos ¿no? del grado de compromiso pues tenemos este proyecto internacional de investigación sobre el uso del flip learning en economía utilizando pues los materiales que desde la Rey Juan Carlos gracias a la UPCA que tenemos y a todo el trabajo que estamos llevando a cabo pues podemos liderar este proyecto ¿no? y tenemos en marcha la constitución de una red iberoamericana de investigación en docencia de la economía también liderada desde la Universidad Rey Juan Carlos la cuestión es es el lema de nuestra Universidad no va a ser nove no se trata de cosas nuevas sino de hacerlas de una manera diferente ¿no? de una forma nueva no es que estemos explicando cosas diferentes pero sí que estamos enfocando los problemas de manera distinta de una manera mucho más colaborativa y nada más pues si hay preguntas ya las responderé posteriormente muchísimas gracias por vuestra atención pues nada Juan Carlos gracias a ti enhorabuena por la presentación y bueno por la idea como decías un poco aludiendo al al lema de de la Universidad esto de alguna manera es coger unos instrumentos una que no son nuevas y que tú mismo llevas explotando durante muchos años pero darles una vuelta de tuerca adicional para generar un nuevo concepto metodológico que sí que creo que tiene un carácter de innovación muy elevado así que lo dicho enhorabuena después de Juan Carlos vamos a ver cuál es la siguiente presentación la que tenemos en quinto lugar también es una presentación con distintos autores en este caso todos de de la casa presentación en la que los autores son Tais González Torres Juan José Juan José Nájera y Cristina Pérez Pérez en esta presentación no tengo disculpad el nombre la presentación o la propuesta llevado por nombre Juego de Empresas es un proyecto en curso en este caso no tengo muy claro si va a ser Tais González o va a ser Cristina Pérez la que van a poner voy a ser yo Luis ah perdona Tais sí bueno voy a compartir mi presentación entonces todo tuyo perfecto bueno pues buenos días a todos yo me llamo Tais González y voy a presentar pues esta iniciativa o este bueno este trabajo que se titula Juego de Empresas un proyecto en curso bueno que lo hemos lo he desarrollado junto con mis compañeros de asignatura Juan Jornájera y Cristina Pérez bueno lo primero pues que lo que todos sabemos o es mundialmente conocido pues la relevancia que tiene el tándem que forman tanto las competencias científico-técnicas como las transversales y la necesidad de desarrollar para poder desarrollar estas habilidades pues la necesidad de que los profesores pues utilicemos un enfoque de aprendizaje activo pues principalmente pues a través de planteamiento y resolución de problemas interacción con información o utilización de herramientas que simulan contextos reales más allá del aula pues hace ya unos 20 años nació la asignatura juego de empresas dentro de dentro de este enfoque esta asignatura se cursa en el último año del grado en administración y dirección de empresas si bien la asignatura no ha sufrido muchas modificaciones sí que en los dos últimos años en los dos últimos cursos sí que hemos hemos introducido algunas sobre todo pues porque habíamos observado ciertos niveles de pasividad en los alumnos y este año bueno por la necesidad de adaptarnos a las condiciones de la situación sanitaria que nos ha obligado a utilizar un poquito más los medios digitales sobre todo pues para minimizar el impacto de la menor presencialidad bueno para que os hagáis una idea de la asignatura la asignatura consiste en una simulación de empresas en la que los estudiantes forman equipos directivos que dirigen estas compañías desde su concepción qué hacemos nosotros pues nosotros lo que hacemos es un papel de entrenador o de mentor pero el rol principal lo desarrolla el estudiante que interactúan digamos que interactúan en redes entre iguales lo que nosotros pretendemos básicamente es crear una experiencia de aprendizaje que sea significativa y tratamos sobre todo de que estén alineados los objetivos de aprendizaje las actividades que hacemos la retroalimentación que les damos y también su evaluación por supuesto por tanto nosotros no planteamos la asignatura como la impartición de unos contenidos sino que lo que nosotros planteamos es la búsqueda de un resultado que es la experiencia de dirigir una empresa por tanto nuestra asignatura lo que queremos que sea y lo que tratamos de que sea es de un laboratorio en la que los alumnos pongan en práctica todos los conocimientos que han ido desarrollando durante los años del grado pero también lo que queremos es que sea un espacio en el que se puedan desarrollar capacidades transversales como la negociación el liderazgo gestión del tiempo análisis de la información creatividad etcétera entonces bueno la asignatura digamos que se divide en tres fases por un lado el estudio de las normas de la simulación los límites y las reglas del juego que creemos que es muy importante porque si no el desarrollo posterior es muy pobre hay un segundo paso en el que tienen que crear un plan estratégico inicial y poner en marcha la empresa y luego ya la tercera etapa que es la dirección en sí de la empresa durante un periodo ficticio de dos años en ocho tomas de decisión bueno ¿cuáles han sido los cambios? como os comentaba pues habíamos detectado que había ciertos niveles de pasividad en algunas etapas y además bueno pues la necesidad de suplir intentar suplir esta menor presencialidad por tanto nosotros hemos realizado un par de cambios sobre todo en la primera y en la segunda fase nosotros en la primera fase normalmente en la fase del estudio de la simulación les dábamos a los alumnos entregábamos unos materiales un manual una presentación que acompañaban a nuestras explicaciones teóricas bueno ¿qué era lo que ocurría o qué era lo que nosotros veíamos? pues bueno los alumnos venían a clase sin un conocimiento previo por lo tanto teníamos que destinar mucho tiempo a explicar cosas muy básicas después de además de eso después de un tiempo la concentración del alumno disminuía por lo tanto veíamos que esta manera tan tradicional de explicarle pues que su concentración explicábamos muchas cosas era mucha información y el alumno pues se desconcentraba y en ocasiones nos tocaba repetir contenidos que habíamos dado impartido en una clase anterior junto a esto la situación de sanitaria que obliga a que a que a que acudamos a los medios digitales bueno pues lo que decidimos es reforzar la utilización de estos recursos tecnológicos que afortunadamente bueno los alumnos están muy familiarizados por lo tanto no hay problema de esta manera hemos evolucionado al modelo que ya han hablado otros compañeros que es el el flip learning ¿qué hemos hecho? bueno no voy a explicar el flip learning porque ya ya lo han contado los compañeros ¿qué es lo que hemos hecho? pues lo que nosotros hemos intentado hacer o lo que hemos hecho es que hemos diseñado un conjunto de vídeos formativos respecto al simulador para la primera etapa esos vídeos formativos se acompañan de un conjunto de cuestionarios de autoevaluación que los alumnos tienen que visualizar y tienen que realizar antes de que nosotros expliquemos el contenido de la asignatura los vídeos los hemos guionizado todos en común todos los profesores pero luego cada profesor ha grabado sus vídeos por un tema sobre todo para transmitir un poquito más de cercanía que en estos momentos se necesita entonces bueno cada uno hemos grabado estos vídeos por lo tanto bueno eso respecto a la primera a la primera parte sí que hemos notado que los alumnos pues vienen con un poco más de idea y las clases se desarrollan no tan unidireccionalmente sino que hay mucha más interacción porque hay muchas más dudas por ejemplo y luego pues en la segunda parte lo que hemos hecho es que en la segunda parte en la que pues tenían que plantear el plan inicial de la empresa anteriormente nos reuníamos con los grupos y se corregía el plan a posterior y es decir digamos que se evaluaba ¿qué es lo que hemos querido hacer? pues hemos querido hacer un trabajo un poco más iterativo con ellos perdón iterativo ¿qué es lo que hemos hecho? pues hemos planteado sesiones de trabajo con cada equipo en la que nos planteaban sus ideas iniciales acerca de la empresa nos mostraban sus cálculos nosotros le dábamos nuestro feedback y así iban planteando su plan estratégico porque nosotros le íbamos dando pautas ese plan estratégico nosotros lo íbamos lo íbamos chequeando en distintas etapas para que el plan estratégico final pues fuera fuera lo más fuera lo más correcto posible y puedan desarrollar mejor la simulación todo esto pues acompañado de las clases online y de las tutorías habituales bueno estamos todavía impartiendo la asignatura porque es en el primer cuatrimestre o sea que estamos poniendo en marcha esto lo único lo que nosotros pretendíamos sobre todo era que a falta de clases presenciales porque esta asignatura exige mucha interacción a falta de las clases presenciales intentar trasladar la enseñanza del espacio grupal al espacio individual por un lado y por otro lado el espacio grupal que nos queda que es el online pues intentar transformarlo en un entorno pues un poquito más interactivo pues eso es lo que lo que estamos intentando hacer y bueno de cara a cuando termine la asignatura pues intentaremos comprobar si efectivamente ha funcionado podremos intentar contrastar las prácticas la evaluación de las prácticas de este año con la evaluación de las prácticas de otros años anteriores y bueno también creo que es importante pues que pidamos feedback a los alumnos y bueno eso es todo muchísimas muchísimas gracias pues gracias a ti Tais y bueno como le he dicho a alguna compañera que ha presentado con anterioridad pues espero que en el futuro podáis compartir los resultados definitivos de esto con con el resto la realidad es que pues bueno o las metodologías de flip learning no es algo que se haya inventado hace dos días pero sí que es cierto que esa adaptación a la que nos hemos visto forzados todos de los escenarios de presencialidad o los escenarios en remoto es una cosa muy muy reciente y es lo suficientemente reciente como para que en algunas en algunas situaciones en algunos casos como este que nos contáis sea todavía pronto como para poder inferir conclusiones de el resultado de esa adaptación o de las iniciativas que se han propuesto para llevar a cabo la misma así que pues lo dicho de momento tenemos percepciones positivas así que bueno esperamos pero bueno esto es nuestra percepción subjetiva de momento bueno ese ese feedback o esas impresiones iniciales de los alumnos probablemente son indicativas de que lo que ocurrirá a futuro será que la evaluación de la propuesta también es es satisfe genial eso espero por nada muchas gracias gracias hasta luego vamos con la presentación sexta también varios autores Ana María Moreno Adaliz Juan Carlos Aguado Franco también colaboran en este trabajo Isabel María Rodríguez Iglesias creo que habíamos cambiado el orden pero vamos no tengo problema tienes toda la razón así que es cierto que al final vamos de tiempo gracias a vuestro rigor pero nos ceñimos a la última versión de ese pdf que yo estaba mirando la versión anterior en sexto lugar tenemos a Lorena Rodríguez Calzada y Antonio Alberto García Gómez Jacinto y el nombre de la presentación es la evaluación online en un entorno presencial en la asignatura de informática aplicada a la empresa en este caso han querido en la presentación así que bueno os cedo el turno y ya a partir de aquí os organizáis como consideréis adelante chicos vale perfecto muchas gracias Luis pues voy a poner yo la presentación empezará Lorena y luego terminaré yo muy bien vale se ve correctamente si si se ve pues empezamos buenos días mi nombre es Lorena Rodríguez y junto con mi compañero Alberto García hemos elaborado una propuesta para estas jornadas de innovación docente relacionadas con la evaluación online dada pues la situación de pandemia en la que vivimos el año pasado por ello de no se está poniendo bien la presentación vale es que a lo mejor tarda un poco debería avanzar está puesto automático vale vale por ello nos preguntamos que si cambia la forma de enseñar y de aprender porque no también cambiar la forma de evaluar el mundo el mundo está evolucionando y con él también vemos que cambia el aula antes nos encontrábamos con un aula tradicional con un aula presencial ahora en cambio podemos ver el aula de una forma virtual a través del ordenador o a través del dispositivo móvil sin limitaciones físicas y sin limitaciones temporales también las formas de interiorizar conceptos han cambiado ahora utilizamos la realidad aumentada o la realidad virtual en campos como es que está yendo muy mal en campos como la medicina o la arquitectura o simplemente hacemos uso de los ebooks en sustitución a los libros de papel que todos conocemos es por ello que creemos que debemos adaptarnos para ello proponemos utilizar una metodología BeLearning que compagina la educación online con la educación presencial y para ello proponemos utilizar programas o aplicaciones como BookLab Kahoot Genially o Microsoft Team que ha sido una de las utilizadas por nosotros en este proyecto y que explicaremos más adelante pues bien para nuestra propuesta como hemos dicho al principio es una evaluación online 100% y se ha realizado en la asignatura de informática aplicada de la cual ambos somos profesores en diferentes grados nuestra muestra ha sido de 280 alumnos y la modalidad en sus inicios era 100% presencial hemos utilizado el aula virtual y la herramienta de exámenes ya que a nivel de área se propusieron dos opciones aquí os mostramos un poquito un vídeo de cómo hemos configurado el vídeo de cómo hemos configurado el examen perdón para llevar a cabo la tutoría y la supervisión de exámenes hemos utilizado la plataforma de Microsoft Teams y se llevó a cabo entre ambos profesores una batería de preguntas lo que hicimos al principio fue dividir el temario en 10 categorías cada uno elaboramos entre 7 y 12 preguntas por categoría y todas ellas eran independientes entre sí ha dado a cabo dos pruebas por un lado la prueba asíncrona que nosotros hemos denominado simulacro tuvieron los alumnos una semana para realizar todos los intentos que quisieran y se cogió como nota final la nota máxima de todos los intentos además en esta prueba síncrona las preguntas y las respuestas eran aleatorias la corrección era automática de manera que la configuración previa de la prueba fue establecida por el profesor y la duración de la prueba era de una hora la segunda prueba que hemos realizado es la prueba síncrona esta prueba se realizó a tiempo real y solo tenían los alumnos un único intento se realizó como ya hemos dicho con la plataforma de Microsoft Teams para resolver cualquier duda que tuvieran los alumnos y la corrección fue manual por el docente la duración igual que en la prueba síncrona fue de una hora la prueba también tenía preguntas aleatorias pero eran distintas preguntas a la prueba síncrona se adjuntaron a ella unos archivos como pueden ser documentos de Word o documentos de Excel os dejo con mi compañero Alberto que continúa con la presentación pues dada la novedad de esta evaluación online decidimos remitir un cuestionario a los alumnos a través de Microsoft Forms que fue la plataforma utilizada para realizarlo le remitimos a través del correo electrónico y este cuestionario estuvo activo durante dos semanas asimismo a continuación se puede ver las diez preguntas que componían el cuestionario que en ellas podemos ver tanto preguntas de escala Likert como una última pregunta abierta en la que engloba las preguntas anteriores y se indicaban qué motivos eran los que preferían este método de evaluación el ratio de respuesta fue bastante alto casi un 50% y la mayoría de los alumnos pertenecían al segundo cuatrimestre esto nos proporcionó una ventaja porque fue cuando se pasó a la evaluación online y la docencia también fue online entonces la muestra fue más representativa el 90% no habían realizado estudios online y la nota más representativa fue de notable con un 57% de la población asimismo los estudiantes prefirieron una evaluación presencial pero como veremos más adelante tuvieron en cuenta que la evaluación online era la más adecuada dada la situación actual el esfuerzo y el tiempo invertido fue alto según su percepción el nivel de informática medio-alto y usaron más el aula virtual con este tipo de evaluación respecto a sus preferencias ellos preferían una navegación libre en la que podían ir atrás e ir hacia adelante en las preguntas la prueba síncrona o simulacro les preparó para la prueba final y tenían preferencias sobre preguntas de verdadero y falso frente a preguntas abiertas como evidencia empírica hemos analizado que los alumnos se adaptan a la docencia de la evaluación en remoto que emplean tiempo en la asignatura y que se involucran en la asignatura asimismo a continuación veremos las conclusiones en las que las conclusiones que hemos trazado tras este estudio en las que la evaluación presencial requiere menos trabajo autónomo pero requiere una mayor concentración y la evaluación online es más adecuada ante la situación actual es más cómodo sobre todo por la mayor optimización del tiempo evitando tiempos muertos como tiempos de traslado al campus esperamos que la presentación os haya parecido interesante muchas gracias por vuestra atención agradecer también a la organización y a que nos hayan aceptado esta presentación esta propuesta y para cualquier duda nos podéis contactar por el correo o después en la ronda de preguntas muchas gracias muchas gracias pues Alberto y Lorena gracias a a vosotros bueno esta es la primera propuesta que trata de el punto de la evaluación en este escenario de adaptación a a la docencia en línea y bueno creo que la propuesta obviamente es interesante pero a mí sobre todo me gustaría daros la enhorabona porque durante ese periodo en el que la mayoría de los profesores de lo único que nos estábamos preocupando era básicamente de sobrevivir vosotros os tomasteis la molestia de medir ciertos ciertos indicadores a la calidad o a la satisfacción o la percepción del alumno de acuerdo al sistema de evaluación que creo que obviamente es lo que dota de de calidad y de valor al trabajo así que bueno pues enhorabuena esa paciencia y haber sido lo suficientemente cabales como para haber parado mirar lo que lo que había y haberlo evaluado de una manera que creo bastante bastante adecuada bien pues una vez más ese orden que teníamos en nuestra segunda versión del documento de orden de presentaciones ahora sí la que va en séptimo lugar es en la que están como autores Ana María Moreno Daliz Juan Carlos Aguado Franco Isabel María Rodríguez Iglesias y que lleva por título Flip Learning tres experiencias de implantación en ciencias jurídicas y sociales la compañera que lo va a presentar es que les debo la palabra y todo tuyo ya muchas gracias voy a compartir contenido voy a hacerlo con el escritorio porque creo que va a ser mejor lo veis sí vale lo voy a poner en marcha porque lo tengo bueno pues buenos días tal y como nos acaban de presentar os voy a presentar un estudio que tiene por título Flip Earth Learning tres experiencias de implantación en ciencias jurídicas y sociales llevado a cabo por la profesora Ana María Moreno el profesor Juan Carlos Aguado y por mí misma que soy Isabel Rodríguez todos pertenecientes a la casa bien observamos que se ha producido un claro cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje pasando del profesor como un sabio al profesor como un guía y por otra parte del estudiante como un mero receptor a ser responsable de su formación es decir estamos en el contexto de un aprendizaje activo donde lo que tratamos es de buscar estudiantes implicados estudiantes que no estén aburridos que no estén pasivos estudiantes que generen nuevas ideas que creen que tengan pensamientos abiertos que sean capaces de hacer autocrítica todo esto basándonos en la metodología Flipper Learning que ya hemos hablado de ella nosotros buscamos un aprendizaje dinámico en el que tanto el profesor como los estudiantes vayan creando la materia pasamos del tradicional profesor todo centrado en el profesor al estudiante implicado y creador ¿en qué asignaturas decidimos hacerlo? decidimos hacerlo en las asignaturas del grado de economía en microeconomía y en macroeconomía así como en la asignatura de estudio de los estados financieros del grado en ADE porque son asignaturas que actualmente aún siguen la metodología tradicional de la clase magistral y además tienen una parte común que tienen una parte teórica que como decía hace un momento se sigue impartiendo de forma magistral en la mayoría de los casos y nosotros queremos sacar del aula esa parte teórica y una parte práctica donde aprendemos trabajando compartiendo razonando argumentando es decir utilizando todos los materiales que tenemos a nuestro alcance materiales en entornos virtuales como blog de nuestro compañero Juan Carlos canal de YouTube MOOCs y la utilización del aula virtual evidentemente todos estos materiales unidos a materiales tradicionales que podemos utilizar también dentro del aula como pueden ser el papel y el boli como puede ser la pizarra porque consideramos que los materiales diversos cuanto más materiales tengamos para dar los contenidos más vamos a fomentar ese aprendizaje en economía además como complemento a todos estos materiales que repito son esenciales para el aprendizaje en economía creemos necesario incorporar el trabajo cooperativo el trabajo cooperativo en su versión de trabajo colaborativo en la parte de fomentar la enseñanza entre iguales que es defendida claramente por Mazur ya desde el año 93 donde el estudiante es el protagonista y además teniendo en cuenta nuestra pirámide de Cody Blair que nos dice que pasados 24 horas un 75% del aprendizaje está en las prácticas y un 95% en enseñar a otros por eso para nosotros es imprescindible aprender y enseñar siguiendo la taxonomía de Bloom con un enfoque integral del estudio en el que tras el proceso de aprendizaje el estudiante va a adquirir nuevas competencias y va a adquirir también conocimientos en concreto entonces nosotros lo hemos implementado un estudio de Flipper Learning en el entorno universitario en los grados de economía y administración de empresa porque actualmente no se hace en las asignaturas que hemos dicho con el objetivo de motivar e implicar al estudiante y de que adquiera nuevas competencias todo esto lo hemos adaptado a cada uno de nosotros a cada uno de los tres profesores en su asignatura pero en general Flipper Learning lo hemos utilizado con un aprendizaje fuera del aula el aprendizaje entonces empieza en el alumno el alumno implicado que coge las tres bases de la pirámide de Codibler y fuera del aula hemos cogido el aprendizaje cooperativo ¿qué herramientas? los MOOC que tenemos en la plataforma Miriadas programa Socrative numerosos vídeos que tenemos en YouTube y luego ponemos su enlace en el aula virtual y el trabajo en grupo para sentir imaginar actuar compartir en concreto ¿qué hacíamos? el primer día dábamos la metodología a seguir detalladamente contenido teórico impartido fuera del aula llegaban al aula hacíamos un test de autoevaluación para ver si hemos adquirido bien los conocimientos y luego con trabajo cooperativo ahora cooperativo completo en el colaborativo y con él medíamos y posteriormente medíamos los resultados ¿cómo los hemos medido? con tres encuestas una encuesta de valoración de competencias hemos utilizado también la encuesta de calidad del vicerrectorado y hemos utilizado una encuesta de satisfacción creada por nuestro compañero Juan Carlos con todas esas con las tres encuestas hemos obtenido los siguientes resultados en la primera encuesta vimos que las competencias más valoradas por los alumnos eran la motivación del logro y la capacidad de generar nuevas ideas esto venía a fortalecer lo que nosotros buscábamos que era la implicación completa del estudiante por otra parte hemos utilizado la encuesta de vicerrectorado y así viendo su satisfacción veíamos si habíamos mejorado los rendimientos ponemos un ejemplo de las calificaciones de microeconomía que como vemos en el 2018 cuando ya está implementado hay muchos más aprobados incluso aparecen sobresalientes y por último medimos la satisfacción con una última encuesta y como vemos hemos puesto aquí algunas vemos claramente que los alumnos desean esta metodología en un 94% les resulta más fácil estudiar con esta metodología en un 91% por lo tanto podemos concluir que los alumnos están más motivados los alumnos han aprendido a compartir ideas a argumentar y los alumnos entonces están preparados para el mundo laboral tenemos limitaciones claramente limitaciones horarias que tiene cada uno fuera del aula y dentro del aula grupos demasiado numerosos incluso aulas rígidas pero en general estamos satisfechos muchas gracias pues gracias a ti Isabel por la propuesta y bueno al igual que comentaba con los compañeros anteriores pues también enhorabuena por de al margen de utilizar las encuestas de calidad o de evaluación del profesorado de la universidad pues haber articulado algún sistema adicional para medir la satisfacción del alumnado esta era nuestra presentación la octava presentación está a cargo de Almudena Macías Raquel Lucía Serrano y Oriol Borràs y si no me equivoco va a presentar Almudena Macías la presentación la propuesta lleva por por título trabajando la emoción y la motivación a través del escape room educativo combinado con el uso de las TIC y dicho esto pues ya te cedo la palabra Almudena todo tuyo gracias Luis gracias a todos por estar aquí y gracias a la jornada es un año más para bueno pues tener esa posibilidad de compartir con vosotros voy a voy a poner la presentación y al mismo tiempo voy a compartir pantalla no me deja no me deja un segundo vale ahora ahora bueno creo que me me está pasando un poco como con mis compañeros Almudena intenta seleccionar la presentación se estaba viendo la pantalla pero lo único que no tenías puesta la presentación ya activa pero lo estábamos viendo sí a ver si soy capaz Isabel porque en cualquier caso tú tranquila tómate tu tiempo no hay no hay problema está saliendo el 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 siguiente monitor que tengo uno tres y y algo estoy haciendo mal he estado haciendo pruebas hasta hace un momento ahora sí ahora creo que sí presentación desde el principio sale ahora sí sale la presentación ¿sí? ahora sí bueno pues dejadme que finalice para que empiece con mi tiempo bien presentamos nuestra comunicación que lleva por título trabajando la emoción y la motivación a través del skip run educativo combinado con el uso de las TIC ha sido realizada por los profesores Raquel Montes Lucía Serrano Oriol Borrán Borrás y yo misma Almudena Macías bueno la imagen de arriba demuestra que en la mayoría de los casos la formación tradicional es percibida por los estudiantes como algo tedioso y en ocasiones de escasa efectividad por eso los docentes necesitamos precisamente mantener en nuestros estudiantes esa elevada motivación a la hora de aprender y de fortalecernos solo conocimientos sino también habilidades como la comunicación la cooperación bien la simulación educativa basada en juegos objetos o procesos dinámicos es una herramienta didáctica que puede mejorar la comprensión del contenido de la asignatura ya que favorece la comprensión de ideas y de conceptos más abstractos de conceptos que cuestan más dicha estrategia es ideal para manipular y modificar el proceso de aprendizaje en función de las necesidades educativas de cada momento y puede resultar muy útil para posicionarnos en lugares y situaciones en las que sería prácticamente imposible optar con una experiencia real en el aula el aprendizaje basado en juegos es una metodología centrada en el potencial educativo de los juegos como herramienta para aprender de una forma motivacional creativa y participativa el skip run educativo según algunos autores es una estrategia de aprendizaje que promueve la motivación y el compromiso de los estudiantes y el objetivo precisamente de este trabajo consiste en examinar las emociones producidas por la experiencia del skip run una herramienta que emociona motiva y busca potenciar las habilidades y conocimientos a través de experiencias que se perciben ya decía como novedosas mostrando una visión de la realidad que no se puede siempre utilizar en el aula tradicional y es por eso este estudio describe una investigación educativa llevada a cabo en el curso académico pasado de 19-20 con 56 estudiantes pertenecientes a la asignatura de introducción a la empresa en concreto el grado de marketing y en el caso de esta asignatura se ha realizado este skip run que ha consistido en recrear la tarea de la administración y la gestión empresarial caracterizada por la toma de decisiones válidas en situaciones de emergencia y bajo urgencia de tiempo precisamente escapar de una sala de skip run lleva esa urgencia de tiempo vale para mayor bueno para ello lo que hicimos fue organizar una sesión especial al final del cuatrimestre con el fin de fortalecer el aprendizaje activo motivar a los estudiantes y generar esa emoción promoviendo pues una mejor retención en el conocimiento la clase se dividió en dos grupos de manera aleatoria la mitad fue grupo experimental y participó en el skip run y la otra mitad fue grupo de control de los 66 alumnos de la asignatura dispusimos aleatoriamente 33 en cada uno de los dos grupos para el skip run decoramos una aula pequeña que tomamos bajo una narrativa inspirada en la empresa y habilitamos el área para tal efecto dispusimos seis puestos digitales uno para cada uno de los equipos de skip run y para dar realismo al skip run realizamos lo que en gamificación se denomina narrativa en concreto nuestros estudiantes escapistas jugaban a intentar conseguir un puesto en la dirección de una multinacional en la que el equipo directivo se jubilaba y ellos el primero de los que escaparan de acuerdo pues llegaba a eso bien nuestra experiencia de skip run para la asignatura de introducción a la empresa combinamos una metodología de enseñanza basada en juegos con el uso de las tecnologías de la información y comunicación si os dais cuenta en relación a la parte más tangible de nuestro skip run educativo utilizamos enigmas y bueno pues otras cosas que necesitaban precisamente para luego llevar a la parte más digital que está aquí no olvidemos que es un skip run que combina una parte física y una parte digital hicimos el uso del aula virtual en la universidad para concretamente de la asignatura de introducción a la empresa se programó una secuencia de pruebas y enigmas a través de la herramienta elección herramientas digitales tales como candados digitales vídeos para pistas y enigmas colgados en diferentes repositorios noticias ficticias virtuales que contenían información escondida ahí tenéis a Oriol en uno de los vídeos que daba que daba lugar a una pista y bueno pues fue muy gratificante para ellos en relación a la parte de los enigmas ahí tenéis la estructura programado en Moodle fueron seis enigmas en concreto relacionados todos ellos con la temática de la asignatura su secuencia era muy rígida solo un camino realizamos seis retos relacionados con el temario algunos de ellos fueron enigmas del tamaño de la empresa el tipo de organización el tipo de decisión ni que decir tiene que el equipo ganador sabía que iba a obtener un premio en este caso fue una camiseta de regalo para cada uno de los componentes del equipo una nota añadida a su calificación final y para evitar precisamente la demotivación que supone quedarse desbloqueado en un momento dado en la resolución de los enigmas elaboramos pistas pistas que les ayudaran a continuar con el juego mientras tanto en el aula habitual en la segunda mitad ese grupo de control que se dividió en equipos también aproximadamente de cinco miembros cada uno y resolvieron los mismos ejercicios que sirvieron de base para la elaboración de los enigmas pero en formato de ejercicio tradicional sin la presión del tiempo ni la competitividad para terminar antes que el resto bueno los resultados ponen de manifiesto que las emociones de los estudiantes durante la actividad experimental y su impacto en la motivación pero no demuestran diferencias significativas fijaos entre los alumnos que participaron en el skip room combinado y el grupo de control en lo que a la evaluación final se refiere un resultado esperado dada la brevedad de la experiencia pudimos medir a través del análisis de satisfacción y la motivación sí que aumentó se incrementó significativamente lo que nos lleva a la conclusión de que esta experiencia puede utilizarse a involucrar a los alumnos con esto nos dimos cuenta de que este tipo de estrategias serían recomendables para principio de curso como elemento para motivar a los alumnos en la asignatura mejor que al final la actividad fue realizada poco antes de realizar nuestra investigación lo que supone una limitación porque podríamos haberla hecho antes y eso hubiera bueno contribuido a una mayor motivación a lo largo del curso no solamente al final y además el objetivo de mejorar los resultados académicos no se cumplió al menos no se obtuvieron resultados mejores en el grupo experimental que en el de control algo que nos lleva a preguntarnos bueno si el motivo fue porque el skip room fue una experiencia de una sola jornada que no mantenía que no se mantenía en el tiempo o bien porque el grupo de control también mejoró pues su experiencia no fue puramente tradicional sino una sesión diferente fijaos que fueron seis preguntas sorpresas pero solucionadas de manera colaborativa lo que implicaba que no era una metodología tradicional al uso y ellos lo vieron y lo percibieron como algo diferente cosa que entendemos que contribuyó también a lo mejor a los resultados de ese grupo de control y nada más muchas muchas gracias muchas gracias gracias a ti Almudena resulta curioso que los resultados eran un poco contradictorios pero bueno sí que es cierto que no siempre eran de esperar porque en primer lugar solo era una jornada y por lo tanto no era un aprendizaje basado en juegos ni una gamificación que fuera a motivar a todo el grupo sino que si bien es cierto que después nos dimos cuenta de bueno pues un antes y un después de cara a la motivación si hubiéramos sido quizá para este curso académico que estamos haciendo un escape room completamente virtual a través de bueno pues ya digo a través de internet ¿no? lo hemos realizado a principio de curso precisamente para aprovechar esa motivación que tienen los alumnos y por otro lado el objetivo de mejorar los resultados académicos no se cumplió no se obtuvieron resultados mejores y ¿sabes por qué? creo que fue porque creemos que fue porque también el grupo de control vio que era una experiencia diferente hemos pensado ¿por qué? hombre para ellos también fue hacer un trabajo en equipo de manera colaborativa juntamos a los estudiantes en equipos aunque fuera dentro del aula tradicional con lo cual fue algo distinto para ellos y también sintieron esa emoción ¿no? y cuando hay emoción de alguna manera y no tenéis más que ver a los expertos en neurociencia cuando dicen que no sé ¿qué cenaste anoche? pues no lo sé pero pregúntale qué hizo el día 11 de septiembre cuando la caída de las torres gemelas todo el mundo sabe lo que hizo ese día porque hay emoción y la emoción hace que se recuerde mejor lo que acompaña precisamente esa esa es la base del aprendizaje basado en juego no solamente la modificación el serious game también y creemos que al grupo de control también le generó emoción el hecho de trabajar de manera colaborativa tener una experiencia diferente con lo cual no hicimos bien esa experiencia ahora evidentemente que nos hemos dado cuenta de esa limitación en este nuevo escape room que vamos a hacer de manera virtual y que si Dios quiere os presentaremos el curso que viene ¿no? porque se está es ahora cuando lo estamos haciendo pues precisamente vamos a cambiar eso ¿no? que el grupo de control no tenga un trabajo en equipo de manera colaborativa que no lo vean de manera especial sino todo lo que es una jornada en regla tradicional precisamente para hacer esa comparación a ver qué tal los resultados en la próxima experiencia ¿no? nos hemos dado cuenta de eso sí en cualquier caso mi mi opinión a este respecto es que en ocasiones Luis ¿no te oigo? las calificaciones académicas los resultados académicos no son necesariamente el mejor indicador posible a la hora de medir el éxito de una acción es decir el hecho de que no se no se perciban esos mejores resultados en términos numéricos o de aprobados suspensos no quiere decir que la acción no sea no es adecuada y que no se hayan obtenido beneficios en otros en otros planos como este que comentas de creo que sí probablemente hubierais medido ese indicador de alguna otra manera los resultados hubieran sido bueno hemos hecho y hemos escrito un artículo que está en vías de publicación en el que lo que hemos analizado ha sido precisamente la emoción esa motivación que han tenido los estudiantes y ese grado de emoción sí que se ha dado se ha dado incluso en mayor medida en ese grupo experimental y ha sido precisamente lo que hemos medido este es el problema de la innovación docente que en ocasiones nos quedamos un poco midiendo únicamente lo que es el resultado académico cuando en verdad hay otros elementos que son mucho más importantes que el propio resultado académico prueba de ello son las competencias y no solamente en el aprendizaje basado en juegos sino vamos a lo mejor a no sé al aprendizaje basado en proyectos que les da competencias para la vida y que les ayuda a situaciones que bueno pues que les ayudan en su vida cotidiana y que sin embargo pues son difíciles de medir porque como medir ciertas competencias sí que hay elementos por supuesto evaluadores y las rubricas para eso nos ayudan mucho pero bueno no deja de ser algo demasiado centrado en la evaluación y bueno pretendemos que no sea así es un hándicap es una reflexión recurrente en el en el sistema sí pues muchas gracias Almudena muchas gracias vamos a a ir con la que si no me equivoco es sí la última propuesta de nuestra mesa los autores son Antonio Montero Rocío Gallego Tais que también estaba en otra propuesta anterior Tais González y José Luis Rodríguez y la presentación va a estar a cargo de Antonio Montero el nombre de la propuesta es Jory Roger Challenge una herramienta de gamificación para la docencia semipresencial pues Antonio te cedo la palabra hola buenos días bueno lo primero de todo muchas gracias y estamos contentos de poder compartir con vosotros en esta sesión voy a compartir pantalla con la presentación aquí la tenemos vale bien pues os voy a contar en nombre de José Luis de Tais y de Rocío y de mí mismo lógicamente esta experiencia que hemos desarrollado bueno los contenidos vamos a partir de cuáles eran las condiciones que llevaron a que se nos ocurriera esta experiencia después vamos a hablar de gamificación de cuál es la herramienta que en concreto hemos diseñado el Jory Roger Challenge qué resultados hemos obtenido etcétera bueno la docencia en tiempos de COVID esto suena muy literario ya sabéis ahora mismo en qué condiciones estamos tenemos dos semanas presenciales y dos semanas online y en las semanas presenciales el grupo está dividido en dos cohortes una asiste a clase y la otra está en casa entonces cada alumno más o menos se podría decir que asiste una semana de cada cuatro a las clases esto genera unas ciertas complejidades bueno este sería un esquema parecido a cómo serían las clases para un alumno a esto nos hemos enfrentado todos nosotros claro la historia es que los alumnos que están cuando tienes una de las semanas presenciales tienes a la mitad de los alumnos delante de ti y la otra mitad de los alumnos están en sus casas y a esa otra mitad les tienes que suministrar algunos contenidos ¿qué se puede hacer? bueno se les puede transmitir las clases por streaming esta es una posibilidad hay algunos profesores que lo han hecho pero se nos dijo especialmente que no lo hiciéramos se puede no hacer nada y decir estudiar o se puede hacer una actividad offline en la cual se les encargue hacer una práctica nosotros hemos recurrido a la primera y a la tercera veces pero hemos querido hacer algo más hemos querido encontrar un diamante encontrar algo que fuera más allá Antonio lo que vemos ahora es solamente la interfaz de usuario de Powerpoint no sé si tienes idea de lanzar la presentación a posteriori no normalmente claro normalmente la lanzo un segundito vamos no no tengo la idea de lanzarla posteriori de hecho pues selecciona la slide que consideres en la que en la que estás y a partir de ahí amplías y y continúas pues vamos allá sí ahí ahí está ahí estamos vale lo estáis viendo todos aún no de momento se sigue viendo la interfaz de usuario de Powerpoint ya claro a mí me sale es que en el momento en que amplío deja de salir el marco no entiendo por qué o sea quiero decir ahora mismo entiendo que si estáis viendo la la transparencia ¿cierto? sí 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 pero cuando la amplío no y esto no lo entiendo por qué no sé si quizá compartiendo el escritorio vamos a ver compartamos el escritorio ahora sí ahora sí vale perfecto todo tuyo bueno os comento cómo estamos entonces teníamos a ver si si vuelvo a dónde estaba necesitábamos una actividad que permitiera combinar a las dos cohortes lo que queríamos era que las dos los dos turnos interactuaran entre ellos queríamos además que merezca la pena venir a clase que los que están en clase no tengan exactamente lo mismo que los que están en casa y eso si retransmites en streaming es así entonces se nos ocurrió que la gamificación no os lo podía resolver todos conocemos las ventajas que proporciona la gamificación y nosotros en concreto queríamos conseguir bueno desarrollo de habilidades individuales y colectivas fomentar el trabajo en grupo que las dos cohortes los dos turnos interactuasen en las clases los que están en casa y los que están en clase y potenciar el pensamiento estratégico dado que la asignatura en la que lo hemos utilizado es dirección estratégica de la empresa bueno pues para eso diseñamos esta herramienta el Jolly Royal Challenge esto parte de una narración en la cual los dos turnos cada uno de ellos es una tripulación pirata es una tripulación pirata y la primera de ellas que empieza defendiendo se ha encontrado un tesoro pues ponemos una narración para envolverlo un poco y a partir de ahí desarrollamos y les contamos las reglas la cuestión es que el equipo defensor tiene que defender el botín el botín que de partida es medio punto por cada alumno que hay en la clase bien ahí los que atacan pueden disparar cuatro tipos de balas hay cuatro rondas de ataque una balas incendiarias que son balas que si no las paras si nadie contesta la pregunta van hiriendo a los alumnos las balas de cañón que atacan por columnas lo mismo si nadie contesta adecuadamente siguen dañando a los que estén en la misma columna las balas normales que van dirigidas a personas concretas y finalmente el abordaje la lucha cuerpo a cuerpo en la que cada alumno debe responder una pregunta de verdadero o falso bien esos son los del equipo tienen que responder los del equipo defensor mientras que el equipo atacante tiene que mandar al profesor preguntas para que las formule para que el equipo atacante sepa a quién atacar el profesor sube a aula virtual un mapa como este que le dice dónde hay alumnos claro al principio del mapa todos los sitios son verdes bien los atacantes tienen dos puestos clave uno es el artillero que manda las preguntas por mail al profesor de manera que el profesor no usa streaming el profesor solamente se comunica por mail y el vigía que puede detectar a los cuerpos a los puestos clave del equipo defensor y los defensores tienen tres el cirujano que puede curar gente el carpintero que puede construir barricadas para defender a sus compañeros y el capitán que en el ataque cuerpo a cuerpo puede luchar o sea puede responder en lugar de dos de sus compañeros los puestos clave duran todo el juego y todo el juego son cuatro oleadas de dos batallas de ida y vuelta vale pues bien que esto dura todo el cuadrimestre y los puestos clave lógicamente tienen una recompensa doble frente a sus compañeros ¿qué puede ocurrir tras cada batalla? bueno pues depende del número de supervivientes si el número de supervivientes es muy alto tienen todo el botín si es un poco más bajo pierden la mitad del botín o pierden bastante o pierden todo el botín el profesor sube el marcador después de cada batalla a aula virtual y además para que los estudiantes estén preparados para reaccionar a sorpresas lo que se hace es introducir personajes que tienen características especiales por ejemplo a Amboni que es la pirata más famosa de la historia y que sus balas puntúan doble el punto de partida que nos habíamos fijado eran estos objetivos pues bien lo que hemos podido ver es que efectivamente claro hay una interacción de los que están en clase que se fomenta el trabajo en equipo porque el hecho de no estudiar e ir a clase y que te eliminen perjudica a todo el equipo con lo cual la gente participa y estudia y que se potencia el pensamiento estratégico porque lo que hemos podido ver es que la gente cada vez juega con más sentido esto es el objetivo de los que atacan es eliminar gente y el de los que defienden que no te eliminen además se desarrollan habilidades individuales y colectivas de por ejemplo gestión del tiempo una cosa muy interesante tardan en responder lo máximo que pueden para que se les puedan disparar las menos preguntas posibles esto no deja de ser ingenio y finalmente respecto a motivar el estudio de la asignatura lo que hemos podido ver es que después de estas batallas se han hecho no el mismo día exámenes tipo test y los resultados frente a los obtenidos el año pasado en los mismos grupos son al menos un punto superiores de manera que este tipo de técnicas que van más allá de la clase tradicional han conseguido bueno estos resultados como podemos ver de forma cualitativa y cuantitativa evidentemente vamos a hacer un estudio mucho más profundo y la cuestión cada vez que se nos plantea un problema es no el problema en sí sino saber solucionar bueno y dicho lo cual quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que nos queráis formular muchas gracias pues gracias a ti Antonio yo estoy bastante centrado en las presentaciones pero bueno veo un poco el chat con el rabillo del ojo y las críticas que está teniendo en el chat son buenas y numerosas nada me reitero en la de la idea bien pues esta esta de Antonio era la presentación de la última propuesta antes de nada dar las gracias a todos por haberos ceñido de manera estricta al tiempo aunque os decía inicialmente que había un pequeño aviso de último minuto creo que no ha sido necesario utilizarlo y bueno ha sido como consecuencia de vuestra responsabilidad y respeto gracias a a todos los que habéis presentado a Alicia Marina Alba a Juan Carlos a Tais a Isabel Lorena y a Antonio Almudena y a ti Antonio completada esta esta fase de la mesa pues el tiempo que queda con toda la tranquilidad del mundo porque ya os decía que aunque inicialmente parecía que a la una tenemos así que el tiempo que queda pues lo vamos a destinar a preguntas inicialmente veis que vuestros micrófonos están están silenciados pero bueno a partir de de ahora pues podéis ir levantando la la mano y bueno silenciamos micrófono y cada uno que traslade las las preguntas que que le apetezca a los distintos ponentes vale parece que hay una pregunta de Tomás Zarzanúñez Tomás Zarzanúñez pues Tomás todo tuyo nada bueno enhorabuena a todos los ponentes creo que estamos viendo prácticas nada esta mañana muy interesante y yo simplemente esta gran duda que arrastramos yo creo que todos cuando vemos este tipo de trabajos que es cuántas horas ha llevado más o menos se han contabilizado en hacer esta práctica es una práctica bueno creo que muy chula muy divertida y efectivamente muy enganchante por curiosidad cuántas horas les ha costado desarrollar esta práctica nada más pues nada señores y señoritas si hay alguno que que quiera responder Antonio tú tú quizá pues la verdad es que no sabría qué decirte lo primero yo creo que lo fundamental es la lluvia de ideas o sea la historia de bueno vamos a ver tenemos que juntar los que están en casa con los que están en clase que interactúen no podemos utilizar el streaming tal al final lo que me ha quedado muy rápido la frase Jack Sparrow es maravillosa el problema no es el problema es tu actitud ante el problema entonces dices vale tengo estas restricciones bueno qué hago entonces nos ponemos a hablar pues mira estaría bien que los que están en casa pudieran preguntar los que están en clase y esto se sube tal luego ya el diseño más concreto pues va surgiendo a chispazos de unos y otros y luego ya viene la parte un poco más aburrida que es ponerlo todo en limpio el primer día que lo haces sabes que quizás el ajuste no sea absolutamente perfecto y luego necesitas más Tomás no se te oye ahora mismo no no nada 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 confirmar vamos el número de horas pues es que no te sabría decir pero no jugarlo sino las horas que nos haya costado preparar bueno sí sí claro me refería un poco al diseño sí sí claro con todo no sé si te digo 15 me estoy volviendo loco no sé puede ser bueno vale muy razonable no no si yo me refería que o sea yo creo que la duda que tenemos todos y todas a la hora de hacer este tipo de actividades es esa sobrecarga que de repente se deviene de lo que fue esa tradicional impartición de conocimientos a de repente ahora bueno introducir unas nuevas prácticas que por otro lado creo que son fundamentales por eso estamos aquí todos y todas pero claro es una carga y bueno yo creo que a veces brutal no era un poco una duda muy chica venga gracias muchas gracias Tomás más preguntas bueno aprovecho a continuar yo con con lo que comentaba Tomás a mí hay hay una propuesta que también me daba la sensación que tenía una implicación alta en cuanto a horas de trabajo que es la de las video facts de contabilidad Alba ha sido quien quien lo ha presentado si se ha tenido que marchar no sé si tú Almudena no sé si tú Almudena puedes sí sé que Alba se había marchado no sé si tú Almudena puedes darnos una aproximación de cuánto trabajo lleva esto de fondo pues como todo en innovación docente y esto es algo que estaréis todos de acuerdo conmigo lleva una carga asociada a los profesores que que es inmedible es inmedible porque no solamente es la carga de trabajo en sí sino toda la atención y todo el darle vueltas y desde cuándo tiempo llevamos pues solo puedo deciros que durante la pandemia hemos estado trabajando en ello no pensad además que a los chavales en cada uno de los temas que se les iban impartiendo se les iban haciendo los diferentes cuestionarios no solamente el tratamiento de datos final sino toda la elaboración de los cuestionarios en las que les íbamos planteando bueno les testábamos de alguna forma y al mismo tiempo esas preguntas abiertas y había que tratar la información no sabría decírtelo yo pero no pero pero tampoco sabría decírtelo Alba porque es no sé pues como el skip room que he presentado yo del otro equipo con el que estoy trabajando es algo que que es imposible de medir no pero nos pasa a todos nos pasa a todos y con ello contamos y creo que merece la pena realmente merece la pena la innovación y fijaos además es que en el caso de los vídeos fast no que fue idea de Alba fue ella la que dijo aunque el nombre luego se nos ocurrió después y tal de hacer vídeos con preguntas más frecuentes y no fue una idea que se planteara por el motivo del COVID ya lo habíamos pensado antes y y bueno pues tuvimos la suerte de de que bueno para el COVID iba a venir muy bien pero en realidad es una idea de hace tiempo entonces son muchas horas muchas horas digo lo que Antonio y lo que cualquiera de los compañeros que estamos respondería pero merece la pena bueno pues yo ya no te pregunto si merece la pena porque lo has sí que es cierto que en este caso es una es una iniciativa que bueno que también sirve para generar sinergias en términos de de eficiencia del trabajo de del profesorado y y bueno eso con el hipotético caso de que no hubiera merecido la pena en otro plano en el plano de la eficiencia pues ahí estaría quedan ahí esos vídeos esos vídeos quedan ahí para futuras promociones con lo cual van a formar parte del material y el saber cuáles han sido las preguntas más frecuentes que se han planteado por ejemplo en el caso de la amortización o pues hay o en el deterioro de valor hay preguntas que que nada más estar dando la clase ya les estar leyendo la mente diciendo aquí tienen una pregunta que hacerme y seguramente sea esta ¿no? hay veces que les vacilas y les dices sé lo que vas a preguntar tal cosa ¿no? dicen sí ¿no? pues ese tipo de preguntas que quedan ahí grabadas en los vídeos pues de alguna manera van a servir como material para futuras promociones y bueno pues eso efectivamente merece la pena aunque solamente sea por eso vale le traslado la pregunta o la reflexión al resto empezando obviamente por los autores que han presentado propuestas que detrás llevan una carga de trabajo sea menor o sea mayor hasta qué punto resulta o como decía Almudena hasta qué punto merece la pena meterse en en todo esto teniendo en cuenta siendo realistas el peso de este tipo de iniciativas en el perfil curricular y en la promoción profesional del docente tiene una importancia residual yo retomo por reconducir también mi pregunta yo lo que me refería es que yo parto de la base que efectivamente creo que son proyectos increíbles y creo que nos va en ello la profesión y nos va en ello el futuro de la profesión o sea bueno el presente qué demonios no yo más bien me refería un poco quería que hiciésemos un hablar en alto todos y todas más que nada porque lo que creo que será un buen mensaje un poco también para la propia comunidad universitaria y también los rectorados correspondientes para efectivamente bueno ir construyendo como se hablaba ayer una política de innovación digital donde donde realmente haya que hacer una redistribución también de que estas tareas de alguna manera se puedan se puedan cobrar o pagar o algo así y cuando digo pagar no me estoy refiriendo lógicamente a dinero que ya sabemos que nuestra profesión no va de eso pero bueno creo que que son iniciativas que son maravillosas que cuando nos metemos todos en esto yo creo que efectivamente merece la pena porque lo llevamos dentro pero que bueno que creo que que es un buen mensaje para a quien corresponda ¿no? el vicerrectorado que corresponda bueno pues que tomemos buena cuenta de ello y que tomen buena cuenta de ello para que también se pueda hacer ¿no? ofrecemos insignias a nuestros alumnos también pues nos ofrezcan insignias ¿no? a los equipos de trabajo para que de alguna manera te sientas bueno recompensado ¿no? por eso me refería ¿no? esa pregunta yo creo que es obvio o sea que sí, sí se echan muchas horas sí, sí en el chat tanto Juana Farzán como Antonio Montero contestan totalmente la recompensa está en la satisfacción pero bueno tanto Juana como Antonio si queréis intervenir pues cualquier reflexión es bienvenida no sé si se me ve bien porque estoy con la tablet sí como me decías de intervenir es lo que tiene la tablet que no la tengo que controlar que sí que efectivamente llevan muchas horas de trabajo pero yo creo que ese nivel de implicación te compensa el resultado de los alumnos es que cuando tú ves a los alumnos cómo se implican en el aula y se creen que esto es de verdad que no ven al profesor ahí que les está contando lo que a lo mejor vienen los libros les está dando ahí una charla sí que compensa muchísimo y además es que estás todo el día pensando cómo mejorarlo cómo introducir un elemento nuevo que ayude a que desarrolle mejor el proyecto entonces sí sí se compensa mucha implicación y mucha ilusión pero claro es que el nivel de satisfacción de los alumnos al final te compensa te compensa bastante no he aportado mucho más pero bueno como me decía si quería introducir pues aquí gracias a ti jona os cuento una cosa que me dijeron el otro día en clase respecto a esto y una alumna me comentó preguntándoles bueno esto tal os gusta no sé qué tal y me dijo que viendo cómo os lo curráis realmente si luego yo no estudio pues casi que me siento mal dice no vosotros os lo estáis currando yo tengo que corresponderos entonces digamos que ellos sienten que efectivamente tú estás trabajando más para ellos de lo que es cumplir con el expediente y por tanto se sienten también más motivados y más movidos no sé a mí me pareció me pareció francamente bonito me pareció interesante decir oye pues mira los alumnos perciben que tú estás trabajando de más por así decirlo para ellos y por tanto ellos dicen que ellos también van a trabajar de más para ti bueno más aportaciones en este sentido yo me suscribo a lo que está diciendo Antonio o sea los chavales valoran nuestro esfuerzo y creo que ellos se esfuerzan más y sobre todo como sea una situación puntual yo recuerdo que hice una una experiencia de micro gamificación para 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 el concepto de estrategia empresarial o sea había un antes y un después de ese momento y ellos lo tienen en cuenta y uno de los planteamientos que les hacemos y nosotros nosotros en el script un educativo que les hicimos el año pasado lo preguntamos era si en una escala del 1 al 5 cuál creían que había sido la carga del trabajo de profesorado y ellos lo valoran y actúan de la misma manera o sea que es una simbiosis yo estoy de acuerdo el resto del compañero nada comentar que estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado y yo creo que realmente es una satisfacción personal es verdad que la carga es bastante alta y cuando lo estás haciendo te das cuenta de ello pero luego la satisfacción personal que tienes por supuesto que por supuesto que compensa y es ese valor añadido que se le da a los alumnos que realmente hace pues que al final nuestra institución mejor y yo creo que es un camino que hay que seguir volviendo a a la parte de las preguntas más concretas en relación a las propuestas una cosa que bueno me había quedado de curiosidad en cuanto a la propuesta de Alicia Orea Alicia no sé si si sigues por ahí sí estoy aquí ah hola genial en cuanto bueno cuando ha hecho la presentación Almudena y decía los resultados no eran buenos yo soy el primero que he reconocido que la calificación no siempre es necesariamente el indicador adecuado para medir el éxito de una acción pero bueno en el caso de tu propuesta sí me había quedado con la duda de la manera en la que se habían medido los resultados tú comentabas los resultados parece que habían sido positivos no sé si lo habías comparado con un grupo de control en el mismo ámbito temporal o en general los resultados en el pero cuál ha sido el indicador disculpa sí no te voy a preguntar solamente que cuál había sido el indicador que habías utilizado de para para concluir en última instancia que los resultados eran positivos uno de ellos era la asistencia a clase es decir ver si les motivaba realmente asistir a clase para ver cómo tenían que desarrollar el proyecto y también valorar un poco cómo se situaban en clase al trabajar en equipo si la relación entre ellos también se había mejorado porque al principio cuando crean los equipos suele haber normalmente pues algún a ver a lo mejor algún malentendido etcétera entonces también velaba por el buen funcionamiento de los equipos y aparte de eso pues lo que más me llamaba la atención era que asistían a clase prácticamente todos los equipos de forma continua si faltaba alguien de algún equipo me escribía un correo y me decía que lo sentía muchísimo que por cualquier motivo pues que no podía asistir y además de eso también sí que he valorado las calificaciones y he visto como poco a poco se ha ido incrementando tanto la motivación por asistir a clase y el presentar el proyecto de manera correcta que igual al principio la primera entrega pues podría ser pues una calificación más bien de un 7 7,5 por lo general los grupos hasta la última entrega que normalmente había veces en las cuales he tenido incluso problemas para decidir qué grupo tenía al final un 10 porque sí que es verdad que también califico en base al resto de entregas entonces al final hay como un feedback general y lo que también he detectado sobre todo ha sido las preguntas también que recibo muchas veces en base a ese feedback porque quieren mejorar entonces creo que sí que hay una parte también no solamente cuantitativa sino cualitativa a través de la cual se puede ver cómo se están interesando y motivando por la clase y también todos los skills que están desarrollando gracias a que al final es una clase muy participativa y bueno también como comentario final ya sería pues el hecho de una vez termina la asignatura terminan incluso el grado que sigo recibiendo correos agradeciéndome lo que aprendieron en la asignatura también muchas veces dándome las gracias porque les está sirviendo en el ámbito laboral porque al final el hacerlo práctico pues también les facilita un poco adquirir una serie de skills que les van a venir luego muy bien muchas gracias Alicia gracias muchas veces los indicadores cuantitativos se quedan cortos indicadores o formas de barimar en el ámbito de lo cualitativo que claro que puede porque funciona mucha información en relación a esto es por comentar a modo de curiosidad yo que tengo como contacto Antonio Montero en la red social LinkedIn yo veo que él habitualmente publica cosas en la plataforma y también suelo ver que el feedback o un poco el diálogo la interacción con los alumnos suele ser positiva y bueno claro eso no está escrito en ningún sitio ni medido con ningún número al menos por ahora pero creo que también es indicador de que bueno el éxito de las acciones que lleva el docente es el que uno desearía no sé si hay más preguntas si alguno quiere intervenir ya sea mano alzada o desbloqueando micrófono e interviniendo pues adelante y si no es así pues damos damos la mesa por por cerrado pues señores y señoritas lo que parece que no hay más preguntas o aportaciones en concreto por mi parte podemos dar la sesión por finalizada me reitero en mi agradecimiento a a los ponentes las nueve ponencias que habéis visto aquí no eran las únicas que se habían recibido para para esta línea pero si eran las mejores con con bastante con bastante diferencia y creo que el resultado ha sido un panel con mucha heterogeneidad de contenidos y de y de ideas que espero que haya servido de de reflexión y y y bueno de de ayuda a todos los todos los que os habéis conectado en en esta mesa virtual así que sin más pues me despido el programa de las sesiones de las jornadas no termina aquí hay todavía agenda por por la tarde así que os animo a a seguir la misma y y con ello esta tarde nos despidiremos ya hasta hasta el año que viene y espero que nos veamos todos en la octava edición así que lo dicho un saludo para para todos la las la las 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 ¡Gracias!